En Jalisco, Dalaini Jacqueline, de tres años de edad, tres, fue asesinada durante un ataque del cártel Jalisco. Los habitantes convocaron a una marcha por la paz, a los que asistieron pocas personas, pues tienen miedo a la situación que se vive en este lugar. Dalaini Jacqueline tenía apenas tres años. Fue asesinada por sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación el 8 de octubre en Teocaltich, Jalisco. Ella y sus abuelos maternos caminaban hacia su casa cuando fueron interceptados por sujetos armados, quienes le dispararon desde un vehículo en movimiento. Me la asesinaron, le tiraron balazos a ella y a sus abuelitos. Ella era muy cariñosa, muy juguetona. Era muy querida por toda la gente, le gustaba mucho bailar. No deberían de haberle hecho eso a ella. El abuelo también murió y su abuela está grave. En el lugar del ataque, los pobladores han colocado una ofrenda en memoria de Dalaini. Este es Teocaltiche, donde los criminales inrumpen y disparan contra civiles en cualquier momento para mostrar su fuerza. Los pobladores tienen miedo hasta de salir a marchar para exigir seguridad. Se convocó la marcha. No vinieron por el terror, porque todos tenemos hijos. Nadie queremos que nos ataquen. El abuelo aquí más está triste, porque la verdad es gente inocente que están asesinando. Con información de Carlos Arrieta, Azucena a las 10. Sí, ya estamos cansados de eso. Muy triste, Teocaltiche.